La violencia, la cara fea del fútbol. Senadores piden mano dura contra las barras bravas. Senado defenderá hasta el final rebaja del aporte en salud de pensionados del 12 al 4%. Congresistas median en paro nacional de profesores. Eso es una gota en el océano, digamos. Obviamente todos lo hacemos con el mayor cariño. Ustedes entiendan que ese es el amor de cada senador. Senadores con Mocoa. Congresistas recorrieron la zona de la tragedia y se comprometieron con más ayudas.